Hoy en la mañana vamos a ver la palabra, vamos a ver el libro San Lucas capítulo 5 San Lucas capítulo 5 De este versículo 1, vamos a ver De este versículo 1 Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret El gentio se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, grababan sus redes Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Shimon Le rogó que la apartase de tierra un poco Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud Y cuando terminó de hablar, dijo a Shimon Poga mar adentro Y echa vuestras redes para pescar Respondiendo Shimon, le dijo Maestro, toda la noche he estado trabajando Y nada hemos pescado Más en tu palabra, echaré la led Y habiéndolo hecho Enceraron gran cantidad de peces Y su red se rompía Entonces, hicieron señas A los compañeros que estaban en la otra barca Para que viniesen a ayudarles Y vinieron y llenaron ambas barcas De tal manera Que se hundían Viendo esto, Shimon Pedro cayó de rodillas Ante Jesús diciendo Apártate de mí, Señor Porque soy hombre pecador Porque por la pesca que habían hecho El temor Se había apoderado de él Y de todos los que estaban con él Hasta versículo 9 Estos días nosotros como Estamos trabajando Aquí para levantar el muro Y también Como para Modificar y ampliar Ese salón de culto también Así ¿Cómo sabían, hermanos? Por favor, tenga interés Como Entonces, como día y noche Así trabajando Así como casi terminamos Muro del lado Y también por atrás Estamos trabajando Como Últimamente Por coronavirus Mucha gente se enfermaron Y también Y también Como muchos Así Como por bajar Depensa Y se enfermaban fácilmente También Por eso Así muchos Recomendaron Tomar medicinas Vitaminas También Hay Por Como Coronavirus Dice que Muchos Empezaron A sufrir Por tensión Alta Y también Diabetes Y muchos Se enferman Dicen Por coronavirus Yo también Antes No tenía Tensión alta Siempre Baja Como máximo Era 118 116 Como 110 Era Eso era Mi Tensión Pero Últimamente Subió Hasta 150 Entonces Después Mejoró Como Aún no tomé Medicina Pero mejoró Porque yo Pregunté Al médico Eso es Así como Por Enfermar Coronavirus Está sucediendo Eso Así Dijo Por eso Últimamente También Otra vez Subió Tensión Dolía La cabeza Todos los Días Por eso Yo fui Al hospital Como La doctora Así Mirándome Así Me Recomendó Así Vitamina Natural Es Muy Buena Dice Que ella También Toma Me Recomendó Pero Recibí Teléfono Información Todo Pero No llamé No llamé Porque Como Como Me sentí Ella 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 Por qué Está Recomendándome Este Medicina Así Me sentí Tiene Algún Convenio Con Este Farmacia Natural Y También Entonces Va a ser Muy Muy Costoso Así Por eso No llamé O sea Como Hay Muchas Medicinas Vitaminas Muy buenas Usted También Algunos Toman Vitaminas ¿Sí? Vitamina C Vitamina D Hay Otro Tipo De Vitamina Están Tomando Sí Como Necesita Tomar Ya Pero Una Persona Diario Diario Si Toma Medicina Vitamina Para Su Salud Como Tomando Un Año Dos Años Tres Años Tomó Bastante Vitamina Pero Un día Si toma Un vaso De veneno ¿Qué pasa? Ay Esta vitamina No sirve Nada Durante Tres Años Tomé Pero Solo Un vaso De Veneno Tomándome Muero O sea Medicinas Buenas No da Efecto Tan rápido Pero Venenos Inmediatamente Inmediatamente Un joven Se enfermó Gripa Y luego Pidió a su amigo Por favor Compra una medicina Luego su amigo Fue Trajo una medicina Preguntó ¿Cuánto costó? 500 pesos 500 pesos Sí Ey Una medicina De 500 pesos No va a funcionar No había De 2 mil pesos 3 mil pesos Como 500 mil pesos A ver Entonces Yo voy a comprar Veneno De 500 mil pesos Así Te va a funcionar O no Vamos a ver O sea Como Buena medicina Así No se nota Tan rápido Pero Raramente Medicinas Malas Como Venenos Eso Da Efecto Muy muy Rápido Cierto Droga También Da Rápido Efecto Así Mucho Tiempo Escucha La palabra Pero Como No reciben Pácilmente La palabra En el corazón Pero Cuando Algunos Comentarios Engaños De Satanás Así Este tipo De cosas Rápidamente Reciben Tan fácil Como Muchos Años Escucharon La palabra El evangelio La palabra La palabra De Dios De la vida De la fe Pero eso No aceptan Tan fácilmente Pero Una Un pensamiento Una idea O algún Comentario De desconfianza Rápidamente Rápidamente Recibe Tipo Venenos Y También Tipo Que Pertenece De Satanás Da Efecto Muy Muy Rápido Muy Muy Rápido Como Yo un día Pensé Así Como En la iglesia Hay cinco Perros Cinco Perros Solo yo Tenía un Perro Nada más Pero Pasando tiempo Aumentó Ahora Ya tiene Doce Doce Peritos Como Pero entre Todos Así Conoce Jefi Jefi Él siempre Quiere estar Conmigo Una ocasión Así Como él Tocaba la puerta De mi Oficina ¿De quién Está tocando? Yo abrí Él se metió Él quería Estar Conmigo Ay Tanto Tiempo Como Alguna ocasión Yo viajo Y luego Regresando Cuando Si Toco Timbre El primero Llega ¿Cómo Sabe? Pero él Sabe Sabe Llega Más rápido Y también Siempre Quiere estar Conmigo Así como Estos días Estamos Trabajando Aquí En el muro Y también Por atrás Como Yo así Difícil Para estar Aquí En la obra Porque Los peritos Siempre Vienen Estorba Estorba La obra Entonces Yo así Aún Hecho Váyase Pero no se va Para Apartar Los peros De la obra Yo tengo Que irme Si no Ellos No se apartan Así Entre todos Como jefe Siempre Quiere estar Conmigo Y luego Una vez Permití Para entrar A mi Oficina Después Ya piensa Es su Cuarto Mi Oficina Es como Su cuarto Así Piensa Luego Otros Quiere Entrar No le Permite Él Solo Quiere Estar Conmigo Pero Estos Días Está Lloviendo Mucho Y También Como Hacia La obra Hay Muchos Lodo Pero Este Como Los peritos Quieren Estar Conmigo Vienen Así Pisando Lodos Luego Con Patas Sucias Se mete A mi Oficina Por eso Ya Gritando Exhortando Lo saqué Vete Sal Afuera Pero Yo así Los eché Como Los eché Afuera Pero El fuera De la puerta Espera Sentados Con cara De triste Así Se queda Afuera Y Rápidamente Otra vez Olvidando Quiere Entrar Otra Vez Yo grito Para que Saliera Afuera Y aquí Es oficina No es tu Cuarto Sal Pero Él se Queda Afuera Entonces Él Como Piensa Pastor Es Mi Dueño Pastor Me Quiere Tiene Esa Idea Pastor Pastor Es Mía Así Piensa Como Si Otros Perros Se Acerca Conmigo Él se Molesta Porque Pastor Es Mía Entonces Él Tiene Bastante Amor Tiene Hacia Mí Pero yo Pensaba Como Entre los Hermanos También Pastor 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 Te Quiero Mucho Pastor Siempre Quédese Acá Así Otros Aún Habla Mal De la Iglesia Del Pastor Ay Son Malos No Porque Así Así El Siervo De Dios Piensa Así Yo No Pienso Así Pastor El Siervo De Dios Bueno Así Tiene Esa Idea En Los Que Tienen No Levante Mano Ustedes Tienen Corazón Abierto Hacia La Iglesia Hacia El Siervo Pero Yo Digo Si quieren Entrar A mi Piscina Yo Digo Gritando Ve Sal No Te Metas Acá Si Grito Ustedes Como Van A Sentir Si Yo Hago Con Ustedes Lo Que Hice Con Jefe Que Va Suceder Ay Pastor Chévere Bueno No Te Va A Desaparecer Ay Pastor No Me Quiere Nunca Voy A 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 Con La Iglesia Con El Pastor Fácilmente Va A Hacer Así Fácilmente Cuando Si Trata Bien Si No Es Tan Difícil Para Acercarse Pero Cuando Si Grita Exhorta Rechaza Ese Momento Como Va A Reaccionar Como Va A Reaccionar Yo Así Echando Afuera Epi Sal No Te Metas Como Así Grito Lo Saco Afuera Pero Él Se Queda Fuera De La Puerta Si Sentadito Cuantos Hermanos Podrá Hacer Eso Si Yo Grité Pero No Quiero Como Cuantas Personas Aún Escuchando Exhortación No Va A Cerrar El Corazón Así Recibiendo Tanto Rechazo Grita Grito Escuchando Así Podrá Podrá Quedarse Todavía Tendrá Corazón Abierto Así Creo Que Muchos Va a Estar Cargado Difícil Y No Va A Acercar Fácilmente Así Como Nosotros Fácilmente Así Sufrimos Por Las Situaciones Como Situación Difícil Nos Cargamos Nos Angustiamos Pero Aún Sucede Las Situaciones Ayer Conversando Con Un Hermano Este Hermano También Quería Apartarse De La Iglesia Que Pasó Ay Primero Por Empezó Por Un Pastor Y Luego Con Otra Evangelista Quien Es Quien Fue Entonces Julano Como Fue Así 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 Entonces ¿Por qué No Habló Rápidamente Conmigo? Si Pastor Pero Por 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 Pastor Me Exhortó Por 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 Así El Corazón Se Queda Rastimado Ya Nostros Siempre Hablamos Sobre Mundo Del Corazón Como Quien Queda Rastimado El Corazón Quien Se Enferma Ya Por Virus Enferma Cierto Pero Por Virus Enferma Pero Todos Los Que Están Mismo Ambiente Mismo Situación Todos Se Enferma Algunos Si Otros No Ya Quien Se Enferma Los Que Tienen Depensa Baja Y Los Que Tienen Depensa Alta No Se Enferma Pácilmente Ya Nosotros Queremos Evitar Situaciones Para Que No Suceda Ninguna Tificultad En Mi Vida Quiero Que Todo Salga Bien Ya Todo Sale Bien Quien Va Enfermar Si Donde No Hay Virus Quien Va Enfermar No Va Enfermar Nadie Aún Tiene Depensa Baja Pero Si Un Lugar Donde No Hay Virus No Va Enfermar Cierto Pero Nosotros Que Queremos Para Estar Feliz Para Estar Tranquilo Queremos Evitar Las Situaciones Para Que No Sucedan Tificultades No Sucedan Problemas No Sucedan Ningún Choque Todo Bien 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 Pero Viviendo En este Mundo Solamente Salen Buenas Cosas Siempre Sucede Buenas Situaciones No Así Alguien Planeando De su Futuro Yo Quiero Casarme Con Fulano Pero Este Fulano Va Convertir Drogadicto Eso Imagina Así Después De Casarme En Cinco Años Me Voy A Enfermar Cáncer Voy A Accidentarme Así Ponen En sus Plan Este Tipo De Cosas Nadie Pone En sus Planes En sus Futuros Pero Nuestro Aún No Deseamos Nunca Planeamos Pero En nuestra Vida Sucede Accidente Infermedades Muchas Cosas Que No Esperamos No Sucede En Nuestra Vida También Sucede Problemas Fracaso De Negocio Así En Juventud Pierde Los Padres Hoy En la Mañana Pensando Así Yo Mirando A Mi Esposa En Edad De Mi Esposa Mi Madre Falleció Mi Madre Falleció Yo Antes De Entrar Servicio Militar De Mis Hijos También Ahorita Están Preparando Para Entrar Servicio Militar En ese Tiempo Mi Madre Falleció Y Como Nunca Imaginé Estas Cosas Pero Sucedió Este Tipo De Cosas Me Hizo Pensar Mucho Yo Nunca Pensé Mi Madre Iba Fallecer Tan Rápido Tan Rápido Como La Gente Ya Así Se Dan Cuenta Del Valor Después De Perder No No Valoran No Valoran Pero Después De Perder Así También Conoce El Valor Como Un Día Así Comiendo Mi Esposa Comiendo Pescado Una Astilla Se Clavó Su Garganta Su Su No Podía Sacar Todo El Día Luego Apenas En La Noche Ya Se Pasó Ahorita Ahorita Ya Se Salió Creo Se Cayó Este Así Ya Ya Gracias A Dios Ustedes Tienen Como Hace Astillas En Sus Gargantas Viven Con Agradecimiento Tenemos Muchísimas Condiciones Para Estar Felices Agradecidos Pero Nosotros Generalmente No Sabemos Sin Agradecimiento Vivimos Sin Valor Ya Uno Después De Perder Salud Ya Se Da Cuenta Valor De Salud También Si En Génesis Capítulo Tres Vemos Así Adán Y Eva Comieron Fruto De Sin El Mal Después Dios Que Hizo Después Dios Ya Visito Huelto De Adán Adán Donde Estas Dios Maldijo Serpiente Dios Maldijo Adán Y Eva ¿Por qué Dios Maldijo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo pensamos? Los que están Encarcelados ¿Por qué Están Encarcelados? Por Cometer Delitos Por eso Los Castigaron Por eso Los metieron A la cárcel Adán Y Eva Comieron Fruto De Sin De Del Mal Después Dios ¿Qué Hizo? Maldijo La Tierra Maldijo Adán Maldijo Eva Pero ¿Cómo Consideramos? ¿Cómo Pensamos? Nosotros Pensamos Así Dios Maldijo Adán Y Eva Por Comer Fruto De Sin De El Mal Por Cometer El Pecado Así Pensamos Pero No Es Así No Es Sentido De Castigo Dios Les Maldijo Entonces ¿Qué Fue? ¿Por qué Dios Maldijo? O sea Adán Y Eva Comieron Fruto De Sin Depende Del Mal ¿Cierto? O sea Entonces Resultado De Comer Fruto De Sin Depende Del Mal ¿Qué Es? Muerte El Día Que Comiera Fruto De Ciencias Bien Del Mal Ciertamente Morirá Ellos Comiendo Fruto De Ciencias Bien Del Mal Murieron Amén Pero Adán Y Eva No Sabía Aún Ellos Estaban Muertos Pero Ellos No Sabían Que Estaban Muertos Por Por Eso Dios Para Enseñarles Están Muertos Por Eso Dios Así Les Dio Maldición Dios Les Dio El Juicio Eso No Fue Castigo Adán Y Eva Recibieron Suficientes Castigos Por Comer Fruto De Ciencias Bien Del Mal Comiendo Fruto De Ciencias Bien Del Mal Inmediatamente Ellos Recibieron Castigo Que Castigo Recibieron Murieron Murieron Pero Sabe No Sabe No Sabe Ellos No Sabían Que Estaban Muertos No Entendían Aún Estaban Muertos Aún Estaban Separados De Dios Pero Ellos No Sabían Que Estaban Muertos Por Eso Dios Les Maldijo Para Que Supiera Para Que Conocera Sobre Sus Estados Ya Como Mayoría Enfermedad Cuando Se Enferma Así Duele Duele Eso Es Bueno Bueno Usted Les Gusta Dolor No No Quieren Sentir El Dolor En Canadá Había Una Señora Esa Señora De Este Nacimiento No Tenía Sensibilidad No Podía Sentir Cortando Cebolla Blanca De De Rojo Se Convierte Que Pasa En Su Mano Está Cortado No Duele Así Ir Hirviendo Algo Preparando En Estufa Trabajando Como Preparando Algo Pero De Repente Huele Carne Quemado Que Pasó Quien Está Asando La Carne Pero Su Mano Está Quemando Como No Sentía El Dolor O sea Eso Es Bueno El Dolor Que Hace Protege El Cuerpo Este Dolor Protege El Cuerpo Por Por Los Que Mueren Cáncer Por Cáncer Porque Mueren Ya Por Descubrir El Caso De Pastora Sonia Así Cuando Estaba En Ibagué Vomitó Sangre Entonces Yo Escuchando Esto Me Asusté ¿Qué Pasó? Dice Que Vomitó Sangre Entonces Como Nosotros Así Compramos Tiquete Para Que Ella Pueda Ir Así Ella Viajó A Corea Para Hacer Chequeos Y ¿Por qué Vomitó Sangre? Empezó Cáncer De Estómago Era Del Inicio Entonces Mayoría Parte Del Estómago Cortaron Y La Operaron Ahorita Está Bien Está Sana Pero Problema De Cáncer Una Enfermedad Este Cáncer ¿Cuál Es Problema? No duele No duele Aún En hígado Tiene Cáncer Aún Páncreas Tiene Cáncer Aún Tiene Cáncer Pero No duele No Se Siente Pero ¿Cuándo Se Siente? ¿Cuándo Duele? Última Etapa Ya No Puede Hacer Nada Ya No puede Hacer Nada Ese Momento Ya Empieza A Doler Entonces Como Cáncer Es Una Enfermedad Muy Fea Muy Mala ¿Por qué? No da Sentimiento No duele El cuerpo O sea Empezando Cáncer Inmediatamente También duele La gente Van a ir al hospital Van a operar Pero Ese cáncer Aún se llena Todo el cuerpo No duele Por eso Así lo deja Pensando Estoy bien No me duele Nada En ninguna parte Pero Dentro del cuerpo Está creciendo Cáncer Por eso Muere Entonces Dolor Es bueno Malo Dolor Es bueno El dolor Protege Nuestro cuerpo Nuestra salud También ¿Cierto? O sea Adán y Eva Estaban Muertos Por comer Frutos Y Del mal Ellos Habían Muertos Pero Pero Ellos No sabían Que estaban Muertos Por eso Dios ¿Qué hizo? Les dio El juicio Dios Les dio Maldición Para que Supiera ¿Qué cosa? Están Muertos Están Apartados De Dios Están Muertos Para que Supiera Eso Por eso Dios Maldijo Adán y Eva Así Vamos a ver Génesis Capítulo 3 Versículo 19 Génesis Capítulo 3 Versículo 19 Con el sudor De tu rostro Comerás El pan Hasta que Vuelvas A la tierra Porque De ella Fuiste Tomado Pues Polvo Eres Y Al polvo Volverás Ya Como los que Están Apartados De Dios Como Termina Su vida Así Está Mostrando Ya Adán Después De Después De Recibir Maldición Después De recibir El juicio De Dios Adán Adán Ya se Da Cuenta Ya Estoy Muerto Estoy Muerto Ya Los que Pierden Salud Valora Salud ¿Cierto? Así Así Como Adán Ya Ahora Valora La vida Ya Versículo 20 Adán Puso nombre De su esposa Ya Versículo 20 Dice Y Llamó Adán El nombre De su mujer Eva Por cuanto Ella era Madre De todos Los Vivientes Ya Eva ¿Qué significa? ¿Ah? Madre De todos Los Vivientes Pero Eva Significa Es Vida Vida ¿Ah? Como Adán Cuando Puso nombre De su esposa Eva La vida ¿Ah? Después De darse cuenta Sobre su muerte Ah Yo estoy Muerto Cuando Se dio cuenta Sobre la muerte También Pudo Desear Sobre La vida También Como Por medio Del juicio Él Pudo Conocer Su muerte Por eso También Pudo Desear La vida También ¿Ah? Como En la Biblia Vemos ¿Quién Busca A Dios? ¿Quién Se aparta De Dios? ¿Ah? Ayer Vino Un joven A la iglesia Como Durante Cuatro Meses No Ha Venido A la Iglesia ¿Por qué No Has Venido? Su Corazón Estaba Apartado Lejos Lejos ¿Por qué Por qué Corazón Está Tan Lejos ¿Quién Se aparta De Dios? ¿Quién Se acerca Con Dios Con Dios Algunas Personas Piensan Yo Puedo Vivir Sin Dios Puedo Vivir Sin Dios Así Los Que Piensan Muchas Personas ¿Quién Como Dios Es La Vida Jesucristo Dijo Yo Soy El Camino La Verdad De La Vida Uno Está Apartado De Jesús De Dios Significa Está Apartado De La Vida Así Un Televisión Llevó En Una Montaña Donde No Hay Electricidad Sirve No Sirve No Sirve Nada Así Como Está Apartado De Electricidad Está Muerta Igual Uno Si Está Apartado De Dios Está Muerto Está Muerta Pero Eso No Sabe No Sabe Como En el Libro Ruth Vemos Ruth Nació En Moab Moab La Tierra Maldecida Como Como Ella Nació En Moab Significa Desde Nacimiento Ella Estaba Apartada De Dios Como Yo Y Mi Esposa Nosotros Salimos De Corea Despedimos Chao Adiós Pero Mis Hijos Nacieron En México Ellos Desde Nacimiento Estaban Apartados De Corea ¿Sí o No? Igual Ruth Desde Nacimiento Estaba Apartada De Dios Ya Pero Su Marido Murió Su Cuñado Murió Su Su Suegro Había Muerto Ya Ella Por Ver Este Muerte Muerte De Su Marido Ella Podía Darse Cuenta Moab Fue Maldecida Como Ella Podía Reconocer Su Posición Su Forma De Ser Hoy Nosotros Leemos San Lucas Capítulo Cinco Aquí Sale Dos Tipos De Personas Que Están Cerca Del Señor Vamos A ver San Lucas Capítulo Cinco Versículo Tres Versículo Tres Y Entrando En Una De Aquellas Barcas La Cual Era De Shimón Le Logo Que La Apartase De Tierra Un Poco Y Sentándose Enseñaba Desde La Barca A La Multitud Pedro Toda La Noche Echor Pero En La No Pudo Pescar Ni Un Peces Por Eso En La Mañana En La Madrugada En La Mañana Está Rabando Su Red Pero Ahí Jesús Vino Ya Solamente Jesús Vino También Vinieron Multitud La Gente También Vinieron Como Desde Temprano De La Mañana Mucha Gente Se Acercaron Con Jesús Para Escuchar Cierto Entonces Como Jesús Estaba A La Orilla Del Mar Como Había Dos Barcos Subió En El Barco De Shimón Pedro Luego Jesús Le Dijo Que Se Apartara Poquito De La Tierra La Gente Se Quedaron A La Orilla Del Lago Y Pedro Jesús Subió En El Barco Poquito Se Apartó Ya Pueden Imaginarse Entonces Jesús Estaba Sentado En El Barco De Pedro Hacia Multitud Hacia La Gente Está Predicando Ya Delante De Jesús ¿Quién Está? Mucha Gente Que Estaban Para Escuchar La Palabra ¿Eh? Ustedes ¿Para qué Vinieron A la Iglesia? ¿De Por qué Duermen? Ya Para Escuchar Desde Temprano Así Vinieron Ya Delante De Jesús Había Gente Que Está Escuchando La Palabra Eso Es Un Tipo De Personas Hay Otro Tipo De Personas Aquí Jesús Después De Predicar La Palabra Le Dijo A Simón Pedro Jesús Dijo Versículo Cuatro Cuando Terminó De Hablar Dijo A Simón Boga Mar Adentro Echad Vuestras Heredades Para Pescar Respondiendo Simón Le dijo Maestro Toda La Noche Hemos Estado Trabajando Y Nada Hemos Pescado Ya Eso Es Experiencia Que Toda La Noche Había Hecho Más 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 En tu Palabra Echaré La Red Ya Eso Que Significa Más En tu Palabra Echaré La Red Eso Significa Pero Pero Según Mi Experiencia Así No Hay Peces No Hay Peces Creo Que Todos Se fueron Otro Lado Creo Según Mi Experiencia No Hay Pez Pero Yo Voy A Dependerme De Tu Palabra Como Me Apoyaré En Tu Palabra En Tu Palabra Voy a Echar Red Ya Entonces Dos Tipos De Personas Uno Los Que Estaban Delán Cerca De Jesús Para Escuchar Estaban Escuchando La Palabra Pedro Solamente Escuchó O También Se Dependió Se Dependió La Palabra Hay Dos Tipos De Personas Uno Que Depende De La Palabra Otro Solo Escucha O O O O Quien Experimentó La Obra De Dios Los Que Escucharon O El Que Dependió De Dios El Que Dependió La Palabra De Jesús El Experimentó La Obra O O O Aquí No Podemos Ver Ningún Cambio Los Que Simplemente Escuchaba La Palabra Ya Desde Temprano Desde Temprano Ellos Estaban Junto Con Jesús No Sé A Qué Hora Salieron De Sus Casas O Toda La Noche Desvelaron Junto Con Jesús No Sé Pero Ellos Cierta Manera Tuvieron Celos Ellos Tenían Bastante Afán Querían Oír Querían Escuchar La Palabra Pero Nadie Experimentaron La Obra Del Señor Pero Pedro ¿Por qué Él Experimentó Obra De Jesús? Él Se Apoyó De La Palabra Chao Como Un amigo Un amigo Pastor Él Estaba En Servicio Militar En Servicio Militar Hay Mucho Trabajo Diario Entonces Él Quería Descansar Ay Hoy Quiero Descansar Pero En Ese Tiempo Algunos Soldados Se Enfermaron De Ojos Eso Es Contagiosas Cuando Si Se Enferma De Ojos Entonces Ya Como Hicieron Cuarentenas Apartaron Para que No Contagí A Otros Como Hicieron Descansar Entonces Él Mirando Eso Cuando Me Enfermo Mi Ojo No Voy A Trabajar Por Eso Él Como Toallas De Los Enfermos Echando Todo A Su Ojo Pero No Se Enfermó No Se Enfermó Ay Como Voy A Descansar Pero Un Día Él Rastimó Su Pierna Después De Rastimar Su Pierna Ya No Podía Caminar Entonces Lo Llevaron Como A La Clínica Allá Así Lo Trataron Lo Curaron Pero Aún Lo Curaron Pero No Podía Caminar Así Con Muleta Andaba De Otro Soldado Todo Trabajando Él Se Quedó En Su Habitación Andando Con Muletas Así Pero Pasando Unos Tres Días Se Sanó Todo Ya No Le Dolía Nada Pero Él Quería Quedarse Más Tiempo Porque Sigue Andando Con Muleta Pero No Está Nadie Cargando Muleta Luego Viene Algunos Rápidamente Agarrando Andando Con Muleta O sea Este Muleta Para Los Cojos Si Sin Muleta No Puede Andar Ningún Lado Para Los Cojos Pero Para Los Sanos Muleta Que Es Estorbo Carga Es Quien Depende De Muleta Los Cojos Dependen Muleta Así Quien Puede Dependerse De La Palabra Así Como Las Personas Que Reconoce Su Forma De Ser Yo Sin Palabra No Puedo Hacer Nada Sin Palabra De Dios Yo Me Pracaso Me Pracaso Aquí Cerca De Jesús Había Muchísimas Personas Para Escuchar La Palabra Ya Un Día Un Como Jefe De Publicanos Saqueo Habían Escuchado Saqueo Saqueo Quería Ver Jesús Pero Saqueo Era Un Hombre Muy Muy Bajito Aún Él Quería Ver A Jesús No Podía Ver Porque Lededor De Jesús Había Muchísimas Personas Altos Altos Entonces Jesús Se quedaba En Medio De La Gente Saqueo Quería Ver Jesús Pero No Podía Verlo Porque Él Era Muy Vajito Entonces Los Que Estaban Cerca De Jesús Que Están Haciendo ¿Qué Están Haciendo Está Estorbando Para que Saqueo No Pueda Ver A Jesús Ya Hay San Lucas Capítulo 19 También Vemos Quien Recibe La Salvación Quien Recibe La Gracia Saqueo Rededor De Jesús Había Muchísimas Personas Mucha Gente Tuvieron Interés De Jesús Querían Ver A Jesús Querían Escuchar De Jesús Por Eso Estaba Cerca De Jesús Pero Ellos No Recibieron La Gracia Allá Saqueo Recibió La Gracia Aquí Está Lucas Capítulo 5 También Muchísimas Personas Se Acercaron Con Jesús Para Escuchar La Palabra Desde Temprano De La Mañana Ellos Escucharon Pero Quien Recibe La Gracia Quien Experimenta La Obra Del Señor Pedro Quien El Que Simplemente Escuchó El Que Dependió De La Palabra El Que Se Apoyó De La Palabra Esta Persona Experimenta La Obra De Dios Amén Y Mucha Gente Quieren Escuchar Pero No Confía No Se Apoya De La Palabra Pedro Que Dijo Toda La Noche Echaré Pero Por Tu Palabra Echaré Por Depender Voy a Dependerme De Tu Palabra Porque El Echaré Por Por La Palabra Su Actitud De Donde Salió De La Palabra Salió El Hizo Como La Palabra El Utilizó La Palabra No Solamente Escuchó No Solamente Tocó Tímpano Así El Utilizó La Palabra Aquí San Lucas Capítulo 5 Sale Dos Tipos De Personas Unos Escucharon La Palabra Otro Que Utilizó La Palabra Como Los Que No Se Apoya De La Palabra Cerca De Jesús Que Hacen Van A Estorbar A Otras Personas Que Quieren Dependerse De Dios De La Palabra Como Por eso Aquí San Mateo Capítulo 5 Vemos Versículo 3 Entrando En Una De Aquellas Barcas La Cual Era De Shimón Le Rogó Que La Apartase De La Tierra Un Poco Y Sentándose Enseñaba Desde La Barca A La Multitud Así A La Multitud Enseñó Compartió Predicó La Palabra Pero Solo Pedro Experimentó La Obra De Jesucristo El Poder De Jesús Aquí Solo Pedro Pedro Así Experimentando La Obra Del Señor Y También Él Podía Palorar Sobre Jesús Sobre Jesús Como Él Toda La Noche Quería Pescar Por Fin En La Mañana Por La Palabra De Jesús Pudo Lograr Lo Que Toda La Noche Quería ¿Ustedes En Su Corazón También Tiene Algún Anhelo Ah Yo Quiero Tener La Casa Yo Quiero Ser Millonario Yo Quiero Tener Un Caro Último Modelo Tiene Algun Anhelos Algún Deseo Tienen Pedro También Tuvo Deseo Yo Quiero Tener Yo Quiero Pescar Toda La Noche Él Quiso Pescar Por Bien Logro Y Luego Que Hizo Gracias Señor Por Ayudarme A Pescar Gracias Chao Hasta Luego Pronto Así Hizo Y Ahora Ahora Jesús Tantos Peces Para Pedro ¿Cuál Es Más Valioso? Jesús Es Más Valioso Que Todo Lo Que Quería Toda La Noche Él Quería Pescar Por Jesús Logro Pero Y Ahora Eso No Importa Eso No Importa Como En la Iglesia Muchos Hermanos Entregan Su Vida Un Pastor Después Recibe La Salvación Él Subió A La Urna Subió ¿Por qué Subió A la Urna Urna De Ofrenda Él Quería Ofrendar Pero No Tenía Nada Él Se Ofrendó Ah Yo Resto De Mi Vida Quiero Vivir Para Evangelio Así Como Recibiendo La Salvación Encontraron Conocieron El Valor De Jesucristo Aquí Jesús Subió Al Barco De Pedro ¿Por qué Jesús Podía Subir El Barco De Pedro Barco De Pedro Estaba Pachío No Había Ningún Peces Como Toda La Noche Él Echó Red Para Pescar Pero No Pudo Pescar Nada Por eso El barco Estaba Pachío Significa Pedro Se Pracasó Ustedes Les Gusta Pracasar O Quieren Lograr Éxito Quieren Lograr Éxito Del Estudio De Negocio De Matrimonio De Los Hijos Todo Quiere Éxito Una Vida Exitosa Quiere Pero Pedro No Pudo Pescar Ningún Peces Barco Estaba Vachío Significa Pedro Se Pracasó La Vida De Pedro Se Pracasó Entonces Este Pracaso Para Pedro Eso Él Le Hizo Sentir Como Maldición 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 Otros Barcos Otros Compañeros Al menos Pescaron Veinte Peces Pero Pedro Ni Uno Pesco Como Para Pedro Eso Era Como Maldición Pero Este Maldición Este Pracaso Que Hizo Hizo Subir Jesús En El Barco De Pedro Amén Ya Aún Él No Pudo Pescar Ni Un Peces Pero Pudo Subir Jesús En El Barco De Pedro Eso Fue Bendición Hermanos En Este Mundo La Gente Vive 70 80 90 Años Pero Después De La Muerte Hay Eternidad Castigo Eterno O La Vida Eterna Delante De Eternidad 90 Años Que Es Un Puntito Menos Que Un Puntito Pero Este Vida Se Pracasó Pero Pudo Obtener La Vida Eterna Entonces Eso Es La Bendición Ya Pedro Así Tuvo Su Experiencia Toda La Noche Echere Pero No Podía Pescar Ninguno Pero Por Tu Palabra Él Se Apoyó La Palabra De Jesús Y Por Apoyar La Palabra Del Señor Pudo Experimentar La Obra Del Señor Ay Pastor Yo Quiero Que Dios Trabaje En Mi Vida Quieren Que Dios Trabaje En Su Vida Entonces Tienen Que Apoyarse De La Palabra No Solamente Tienen Que Escuchar Tienen Que Apoyar La Palabra Si O sea Como Adán Adán Comiendo Frutos De Ciencias Bien Del Mal Murió Pero No Sabía Por eso Dios Les dijo Les dio Maldición Dios Les dio Juicio Dificultades O sea Eso Eso Es Bueno Malo Eso Fue Bueno Para que Adán Podía Desear Obtener La Vida Como Pedro Así Desde Pequeño Desde Pequeño Vio Aprendió Creció De Pescar Como Prácticamente Pedro Era Profesional Cierto Él Era Profesional Sobre Pescar Pero Aprender De Otra Persona Sobre Pescar Eso Realmente Rastima Amor Propio De Pedro Cierto Esa Noche Pedro Si hubiera Pescado Algo Él Habría Escuchado La Palabra De Jesús Él Habría Como Apoyado De Jesús No Él No Habría Recibido La Palabra De Jesús Si Él Hubiera Pescado Algo Entonces Cuando Pedro Escuchó La Palabra Cuando Él Podía Dependerse De La Palabra Cuando Se Pracasó Cuando Así Se Pracasó Su Vida Así En ese Momento Él Podía Dependerse De La Palabra Hermanos Ustedes Cómo Van A Quedar Delante De Dios Una Persona Que Solo Escucha La Palabra O Otro Que Vive Dependiéndose De La Palabra De Dios Cómo Quieren Vivir Ya Quién Va A Experimentar La Obra El Que Apoya Se Apoya De La Palabra Esa Esa Persona Puede Experimentar La Obra De Dios Ya Mucha Gente Escucha La Palabra Pero No Depende De La Palabra Como Pedro Ya Creer Que Es Creer Creer En Dios Significa Apoyarse De Dios En Dios Así Así Los Que Se Apoyan Así También Puede Experimentar Pedro Así Pudo Pescar Muchos Peces Por Apoyar En Dios De La Palabra Si Ya Nosotros Así Por Así La Palabra De San Lucas Capítulo 5 Podemos Ver Pedro Que hizo Toda la Noche Esforzó Esforzó Toda la Noche Pedro Esforzó Para Pescar Cierto La Mayoría Persona Están Viviendo Así Para Lograr Para Solucionar Sus Problemas Para Lograr Éxito Para Cumplir Sus Deseos Sueños Esfuerzan Esfuerzan Mientras Pedro Está Esforzándose Este Momento Jesús Hubiera Venido Pedro Habría Escuchado La Palabra Ay Déjame Déjame Yo voy A echar Red Para Acá Así Estará Ocupado Como Por Su Obra O Por Su Trabajo Ya Él Cuando Escuchó Cuando Se dio Cuenta Sobre Su Pracaso Resultado De Su Pracaso Este Momento Pedro Podía Escuchar La Palabra Prácticamente Dios Dijo Adán Y Eva Que No Comiera Fruto De Ciencia De Vida Del Mal Ya No 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 Te Apartes De Mi No Te Alejes De Mi No 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 Comiera Fruto De Sin Del Mal Significa No Vivas Por Ti Mismo Estés Conmigo Ya Que es Pecado Estar Apartado De Dios Es Pecado Aquí Vamos a Ver San Lucas Capítulo 5 Pedro Según Como La Palabra De Jesús Hecho Red Pudo Pescar Después Pedro Que dice Apártate De Mi Yo Soy Pecador Pedro Que Pecó Pedro Que Pecó Jesús Le Dijo Que Echar Red Al Bogamar Adentro El Echó Y Luego Pescó Muchos Peces Cierto Después Pedro Dice Apártate De Mi Yo Soy Pecador Que Pecó El Pec Que Pecado Hizo Adultero Robo Mintio Estafo Alguien Que Pecado Cometio Cha Como cuenta, cuando él dependiendo de la palabra pudo pescar ese momento, él podía ver yo he vivido apartado de Dios eso se dio cuenta yo soy pecado significa, yo he vivido apartado de Dios apartado de Dios he vivido por mi esfuerzo por mi obra por mi trabajo mi deseo por mi mismo he vivido eso es mi maldad eso es mi pecado por eso Pedro así dice Señor, apártate de mi yo soy pecador como el pecado que nosotros pensamos pecado que en este mundo nosotros pensamos, Pedro que pecó, él obedeció la palabra luego obedeciendo la palabra experimentó la obra de Dios en este caso ustedes como harían van a salir acá para dar testimonio Dios trabajó conmigo yo confié en la palabra Dios trabajó conmigo así va a decir pero Pedro que está diciendo apártate de mí yo soy pecador él experimentando la obra del Señor se dio cuenta hasta ahora como he vivido yo he vivido apartado de Dios por mi esfuerzo he vivido en vez de esperar la gracia del Señor por su esfuerzo quería lograr su vida éxito una vida exitosa por sí mismo ya así por eso Pedro dice Señor apártate de mí desde este momento Pedro podía encargar toda su vida en la mano del Señor ya siguió a Jesucristo así él se dio cuenta que es maldad que es pecado yo he vivido por mi propio cuenta por mi propio pensamiento yo he dirigido mi vida por mí mismo apartado de nuestro Dios como nosotros tanto tiempo hemos buscado felicidad paz descanso esperanza en nosotros mismos en nosotros mismos como Noemi fue a Moab en Moab quería obtener descanso abundancia esperanza felicidad eso quería obtener por su esfuerzo por su trabajo ella quería lograr lograr felicidad pero en Moab pudo lograr felicidad solamente había muerte solamente hubo fracaso nada más cuando ella vio en Moab no hay esperanza en mi obra por mi mismo no hay gozo no hay esperanza cuando ella se dio cuenta eso ya podía escuchar la palabra podía escuchar la palabra que palabra escuchó Dios había visitado a su pueblo cuando 10 años después durante 10 años Dios mandó como hambres a la tierra a la tierra de Belén entonces todos los de Belén mueren había dado alimento antes antes había dado misericordia alimento a Belén pero durante 10 años Noemí no podía escuchar saben aquí también hay dos tipos de personas uno que puede escuchar la palabra pueden dependerse de la palabra hay otros no pueden escuchar la palabra no pueden recibir la palabra quien no puede recibir la palabra los que se confían a sí mismos los que todavía tiene esperanza en sí mismo no puede recibir la palabra así Noemí también cuando se acabó toda su esperanza en Moab entonces podía escuchar la voz de Dios amén ya es igual quien puede recibir el evangelio la salvación evangelio es prácticamente la obra que Jesús hizo para nosotros amén pero quien acepta este evangelio los que no pueden lograr la justicia por su obra ya por mí mismo no puedo recibir la salvación por mí mismo yo voy a ir al infierno soy digno de ser destruido esta persona puede recibir el evangelio puede recibir la obra que Jesús hizo para nosotros amén igual los que todavía esperan esperan a su obra a sí mismo no pueden recibir la palabra no puede recibir la palabra tampoco puede experimentar la obra del Señor Quisiera que hermanos ustedes no solamente sean oyentes de la palabra quiero que sean los que dependen de la palabra los que apoyan se apoyan en Dios en la palabra amén por eso Dios nos muestra así como fracaso dificultades maldiciones problemas estas cosas Dios nos muestra para qué para mostrarnos somos fracasados somos fracasados no podemos lograr la obra de Dios por nosotros mismo entonces podemos confiar la palabra la palabra trabaja en nuestra vida también amén aquí se que así sus esperanzas que habían puesto en sí mismo si haciendo poquito más esforzándome poquito más yo voy a lograr voy a obtener ya todavía está puesto su esperanza en su obra pero dejando botando sus esperanzas de sí mismo de todos pongan sus esperanzas en Jesucristo amén entonces Dios va a trabajar en sus vidas como Adán aún estaba muerto pero no sabía que estaba muerto por eso tampoco podía creer dependerse de la palabra por eso Dios por la maldición por el juicio le mostró Adán tú estás muerto tú estás muerto por esto él podía valorar la vida podía recibir la vida de Dios también también quisiera que ustedes también si como Pedro viene un tipo de fracaso toda la noche aún yo eche red pero no sale nada bien entonces tiene que reconocer a Dios está dirigiéndome para que yo pueda confiar sólo la palabra para que yo viva apoyándome apoyándome en la palabra así quisiera que reconozco por favor gracias hoy en la mañana hasta aquí vamos a orar Dios Padre te agradecemos así aún hemos vivido apartado de Dios pero no sabíamos Pedro antes de pescar por la palabra de nuestro Señor él no sabía su maldad su pecado tampoco pero él por dependerse de la palabra pescando él pudo ver su forma de ser hasta ahora como había vivido yo he vivido apartado de Dios separado de Dios confiándome a mí mismo he vivido eso es maldad eso es pecado él se dio cuenta y después él podía encargar toda su vida en la mano del Señor Dios Padre quisiera que los hermanos no solamente sean oyentes así quiero que vivan dependiéndose de la palabra y pueda experimentar la obra de Dios pueda glorificar a Dios Dios ayude por favor Dios Padre te agradecemos bendice todos los hermanos y también un bebé nace pasando el tiempo crece su cuerpo igual nuestra vida creencia también debe crecer así así después la salvación un año después dos años después diez años así debe crecer pero muchas personas viven como oyente por confiar a sí mismo pero aún pasa mucho tiempo no puede crecer sus espíritus Dios Padre ten misericordia con todos los hermanos y pueda crecer espiritualmente y pueda vivir resto de vida así confiando al Señor experimentando la obra de Dios y pueda vivir glorificando al Señor Dios ayude por favor te damos gracias Señor bendice todos y oramos en el nombre de Jesucristo Amén Amén